Día tras día Extraño, me haces falta mi amor Y si eso es quererte, hoy renuncio al amor Y de nuevo, comenzar a vivir Día tras día mi vida se va, junto con ellas mis fuerzas de amar Día tras día los días se van, sé que ella nunca jamás volverá Como te extraño, me haces falta mi amor Y si eso es quererte, hoy renuncio al amor Y de nuevo, comenzar a vivir Día tras día los meses se van, no sé ni cuándo ni cómo vendrán Día tras día una espera sin ti, yo tengo guardado el recuerdo de ti Como te extraño, me haces falta mi amor Y si eso es quererte, hoy renuncio al amor Y de nuevo, comenzar a vivir Día tras día mi vida se va, junto con ellas mis fuerzas de amar Día tras día los días se van, sé que ella nunca jamás volverá Día tras día los días se van, no sé ni cuándo 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 ni cu Gracias por ver el video